Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por todo lo que sucede en Venezuela. Recuerda ingresar a nuestro canal de YouTube y nuestro canal en Facebook como Hechos Internacionales. Allí podrás estar muy atento a toda la información que nosotros compartimos. El régimen de Maduro confirmó tres nuevos casos de COVID-19. Esta cifra sigue en ascenso. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, anunció que tres nuevas personas resultaron positivas para el COVID-19, elevando de esta manera la cifra de contagiados a 36. Esta es la información actualizada hasta el momento en que estamos grabando este material. La funcionaria además exhortó a los países de la región a coordinar acciones en conjunto para atender esta situación. Fíjense lo siguiente. Los países de la región ya tienen sus propios problemas. Está bien, vamos a pedirle apoyo, es verdad. Pero ellos están ya resolviendo sus propios problemas como para que ahora nosotros, o mejor dicho, el régimen de Maduro, pida ayuda. Ay sí, ahora sí, ayúdenme. ¿Por qué no tomaron las previsiones antes? Si vemos que ya China desarrolló esta pandemia, ¿por qué no comenzamos entonces a equipar el sistema hospitalario por lo menos como para meter la cova? No, ni siquiera eso, ni siquiera eso hicieron. Lo decía en otro material que grabé para Hechos Internacionales. Los hospitales incluso tienen el agua en pipotes, en tobos de agua. ¿Dónde se capacitó? ¿Dónde se adecuaron las instalaciones de los hospitales? Es importante resaltar que el día 17, el martes 17 de marzo, en horas de la tarde, en Paraguachón, frontera de Colombia con el estado Zulia, iban a ingresar unos camiones de ayuda al país, de insumos, de diferentes índoles, diferentes ramas. Pero lamentablemente estos camiones fueron saqueados. Estos camiones fueron saqueados en la frontera. De hecho, lamentablemente fue saqueado del lado colombiano. No sabemos, no tenemos confirmado hasta el momento, acá en Hechos Internacionales, que estos hayan sido personas venezolanas o personas colombianas. El punto es que fueron saqueados estos camiones de ayuda. Tampoco sabemos si fue de repente un plan del gobierno o del régimen de Maduro para decir ¡Ay, mira, me saquearon los camiones! Como pasó con la ayuda humanitaria que intentó ingresar el presidente interino Juan Guaidó el año pasado, en la que pues, ¡ay no! Vamos a quemar las gándolas porque nosotros no necesitamos ayuda de nadie. Donde quemaron insumos médicos, comida, plantas eléctricas para atacar el problema eléctrico en el país y que iban a ser destinadas a los principales hospitales de la república. Entonces ahí es donde yo les digo, no han tomado las medidas. Ni siquiera como para decir, bueno, vamos a disfrazar un poquito esto. Y bueno, sí, sí, vamos a más o menos inyectarle recursos para tenerlo preparado y prevenido para cuando llegue el COVID-19. No, nada, no se preocupan ni por ellos mismos. Porque es que además, si alguien del gobierno o del régimen se llega a contagiar, ¿cómo se atiende? Si algún familiar se contagia de COVID-19, ¿cómo lo atiende? En Venezuela no hay red hospitalaria, ni hay recursos, no hay insumos para atacarlo. Ni siquiera para ellos que son los más privilegiados de este poder. Ninguna clínica tiene estos recursos. Ningún hospitalito, ningún misión Rivas, ningún misión Robinson, perdón. Nada de esto tiene los insumos necesarios para. ¿Qué van a hacer? ¿Salir del país e irse para China, para Estados Unidos, para incluso Colombia a atenderse el caso? No, ningún país los va a recibir. Porque incluso la mayoría de los países del mundo ya cerraron sus fronteras marítimas, aéreas, terrestres para evitar la propagación o el aumento en la propagación de este coronavirus. Y esas personas se van a convertir en foco de infección. Como lo dijo Maduro en estos días, por cada caso confirmado debemos contabilizar 27 más. Entonces, ahora de los 36 que dice Delcy Rodríguez, Delcy Eloína Rodríguez, son 36 casos, ¿verdad? Multipliquenlos por 27. Es decir, con estos 13 nuevos casos confirmados, por 27 estamos hablando que serían 60, 90, 81 casos, o mejor dicho, 81 posibles infectados más. Nada más por estos tres casitos que hay. Entonces ahora saquemos la cuenta de 36 por 27, ¿cuánto nos da? Sumen ustedes. Sumen ustedes. La cosa está crítica. Y ellos pues, ay no, mira, son tres nuevos casos. Colombia, por favor, ayúdanos. Brasil, ayúdanos. Fondo Monetario Internacional, préstame plata. No. Las medidas no se toman a última hora. Y menos de la manera en cómo la están tomando. Pero además, en relación al caso de estas cuarentenas que se están haciendo en todos los países, Maduro ordena suspender todas las operaciones aéreas durante el mes. Bueno, si es durante el mes de marzo, a marzo le quedan 12 días nada más. Entonces, yo creo que 12 días no es suficiente. En Colombia lo suspendieron, suspendieron todas las operaciones. Y hay cuarentena total desde este 20 de marzo hasta el 30 de mayo. Es decir, todo el mes de abril, todo el mes de mayo y parte de marzo, por lo que queda marzo. Dos meses y 10 días. Dos meses y 10 días, exactamente. La disposición será ejecutada a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Nacional Civil y abarca tanto operaciones comerciales como privadas desde y hacia Venezuela. La medida es parte de la cuarentena social decretada por Maduro. Información que estamos extrayendo del pitazo. Nicolás Maduro anunció u ordenó, mejor dicho, al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, suspender todas las operaciones aéreas de origen comercial y privado hacia Asia y dentro de Venezuela a partir del mediodía de este martes 17 de marzo. Es decir, que para la fecha de emisión de este programa, ya todas las operaciones aéreas están suspendidas. De acuerdo con la comunicación emitida por el INAC, la medida tendrá una vigencia de un mes y aplicará a todos los aeropuertos nacionales e internacionales en el país. Solo se permitirá el sobrevuelo de avionetas de carga y correo. De carga y correo. Y avionetas que sean destinadas para el uso de traslado de medicamentos. De verdad que yo no sé qué decirles sobre esto. O sea, lo importante sí es que es verdad, se cierran las operaciones. Pero ¿por qué apenas hasta el 17 de marzo? ¿Por qué no se cerraron antes? Epa, importantísimo. También hay un dato importante que debo rescatarles a ustedes y es que Venezuela no cuenta combustible para la región. Venezuela está sin combustible incluso en Caracas. De hecho, el combustible que queda en Caracas es poco. No van a poder surtirle más. Y el combustible que logren surtir o que logren distribuir en Caracas o en el interior del país, ya lo dijo también el régimen de Maduro, que será combustible destinado solamente al uso de las patrullas policiales, de las fuerzas nacionales armadas, de los organismos de salud o de todo el organismo gubernamental. Cuidado con lo que va a pasar. Porque ahí se puede prestar para malos entendidos también. Porque si solamente las personas que trabajan para el gobierno, los funcionarios del gobierno, van a tener acceso al combustible, se puede prestar para la reventa, para el bachaqueo de combustible. Mucha atención con eso. Si eso llega a ocurrir, usted ciudadano, usted ciudadana que nos está viendo a través de la pantalla de Hechos Internacionales, no compre combustible revendido. No, señor. No alimente esa corrupción. ¿Tienes una emergencia? Llama a los organismos del Estado. Pide la ayuda a un amigo. Pero no compres el combustible revendido. No bachaquees el combustible. Porque además, igual tampoco pueden... O sea, está prohibida la movilidad en el país. Y te pueden meter preso porque no hay un toque de queda decretado, pero ¿cómo tú justificas que estás circulando en el país con gasolina? Ah, bueno, porque ya yo recargué una vez. Ah, ok, está bien. Y de repente con la emergencia, ok, está bien. Pero es mejor no arriesgarse, señores. Es mejor no arriesgarse. Quédense en casa. No salgan. Y las personas que necesitan salir con urgencia, pídanle a sus patrones, pídanle a sus empresas, que le acondicionen áreas donde ustedes incluso puedan descansar en este trabajo. Y quédense allí. No se expongan a estar saliendo. No es necesario, señores. Mucho cuidado con el tema de la gasolina. Y con el tema de la electricidad. Y con el tema del agua. Ahorren agua y almacenen agua. Somos Hechos Internacionales. Un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Recuerda, nos puedes seguir en Facebook y en YouTube como Hechos Internacionales. Activa allí la campanita o la notificación como gustes. Y está atento a toda la información que nosotros compartimos con ustedes. Fuerte abrazo.